Soñamos con conectar el país, algo para muchos imposible, y lo hicimos realidad. En Barranquilla se realizó la jornada de rendición de cuentas del sector TIC, en donde el ministro TIC, Juan Sebastián Rosso, junto con el presidente Juan Manuel Santos, le cuentan a los colombianos cómo lo hemos hecho posible. Hemos conectado al país, pero adicionalmente había un pequeño porcentaje del territorio nacional, un 4% en las zonas de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó, en donde no pudimos llegar con esa red de fibra óptica. Sin embargo, fuimos tercos y nos pusimos en la tarea y sacamos adelante el proyecto de red de alta velocidad. Los niños de instituciones educativas públicas tenían que hacer fila para usar un computador. Con nuestro programa Computadores para Educar, pasamos de 24 niños por equipo a 4 en 2018. Seguiremos trabajando para aportar a la disminución del índice de deserción escolar. En el Día del Trabajo, celebramos que durante estos 8 años, hemos consolidado a Colombia como líder en teletrabajo. Con el teletrabajo podemos ahorrarnos de 1 a 3 horas en tiempos de desplazamiento en aquellas ciudades con problemas de tráfico, economizar dinero invertido en ese transporte y compartir mucho más tiempo con nuestras familias. Nuestra viceministra de Economía Digital, encargada, Elizabeth Blandón, compartió en el foro Revolución Digital los avances del Ministerio TIC para fortalecer la transformación digital del país, como la expedición del decreto que creó la Comisión Intersectorial para la Economía Digital. En el domo del Ministerio, y con una gran torta de cumpleaños, se reunió el equipo Mintic para celebrar esta conmemoración de la entidad, fecha que conmemora una historia y un importante recorrido de relatos desde sus inicios como Ministerio de Correos y Telégrafos, después como Ministerio de Comunicaciones y desde el 2009 hasta la fecha actual como Ministerio de las TIC. Como todos los años, el 17 de mayo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones celebra el Día Mundial de Internet. Yo amo el Internet porque me permite ganar calidad de vida. Yo amo Internet porque me permite pagar la factura de mi celular y consultar el saldo en todo momento y en cualquier lugar. Yo amo Internet porque me da la posibilidad de comunicarme con mis seres queridos. Ellos viven en Cali y desde que tengo Internet puedo hablar con mi mamá permanentemente y con mis hermanos. Amo Internet debido a que me da la posibilidad de teletrabajar. Con esta función, con esta posibilidad, puedo darle más tiempo a mi familia. Yo amo Internet porque desde el portal del gobierno, no más filas, puedo adelantar mis trámites para sacar el pasaporte desde la comodidad de mi casa. Hemos conectado el 98% de Colombia con banda ancha. Gracias a Internet, todos los colombianos disfrutan las ventajas que tiene navegar en la red. La Comisión Intersectorial para la Economía Digital es un hecho. Por eso nos reunimos con delegados de la DIAN, el DNP, los Ministerios de Educación y de Comercio y la CRC. Juntos definimos la agenda para continuar con la transformación digital del país. Ya estamos listos para participar en Máxima Velocidad con nuestra escudería. Este es el equipo Mintic, la escudería con la cual ganaremos nuestro concurso de Máxima Velocidad. Con ella, lograremos que todas las entidades del sector público se monten al bus del gobierno digital. Los invito a que todos se inscriban a sus entidades, a sus equipos, para que todas las entidades del Estado participemos y ganemos esta carrera. Un fuerte abrazo. ¡Máxima Velocidad! El Ministerio TIC también celebró el Día de las Madres y una en particular nos dio unos consejos muy sabios. Aprenda de los consejos de Claudita, la más bonita. Un TIC. ¡Un TIC! Un TIC, esa joda, ya que la tecnología es tan importante para la vida de nosotros, ¿o no es así? Pues el TIC es que tenga mucho cuidado, póngale cuidado, mucho ojo, deje de estar pasando tantas noticias falsas y mentirosas por correo y por chat. Hola equipo, MinTIC. El ministro encargado, Juan Sebastián Rosso, nos invita a acompañarlo en este nuevo formato en el que podrás mantenerte informado de todo lo que sucede dentro y fuera del Ministerio TIC. Nos vemos pronto. Un abrazo. Por parte del Viceministerio de Economía Digital, Juanita Rodríguez muestra los avances en materia TIC, representando al Ministerio en el 37º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la Habana, Cuba. Un espacio enfocado en temáticas claves de desarrollo sostenible. Aquí y con las redes sociales, uno sí puede hablar y en activismo digital, uno sí puede hablar de que una golondrina puede hacer verano. Tuvimos el encuentro Ciudadanías Movilizadas, Identidad Colaborativa, donde conocimos el papel del activismo digital. Una invitación a construir un mundo mejor por medio de las infinitas posibilidades que ofrecen las TIC. Gracias y les pido por favor un aplauso para nuestros panelistas. Abrimos una nueva convocatoria de Talento TI para que más colombianos estudien programas de tecnologías de la información, técnicos y profesionales en modalidad virtual. En el mes de mayo entregamos zonas Wi-Fi gratis para la gente en los departamentos de Poyacá, Arauca, Valle del Cauca, Magdalena, Huila, Cauca, Cesar y Caquetá, completando así 1.426 espacios gratuitos y más oportunidades para el país. Los ciudadanos van a poder venir a los parques, a las zonas públicas, a conectarse con las oportunidades, con la capacitación, con el comercio electrónico, con el internet y por supuesto también con las redes sociales, con el entretenimiento. Según los estudios del Ministerio TIC, gracias al comercio electrónico, las compras por internet de productos y servicios han aumentado significativamente, especialmente en el sector turismo, moda y tecnología del país. Gracias a Cine para Todos, personas con discapacidad visual y auditiva pueden disfrutar del cine a través de funciones accesibles que les permite disfrutar de la magia de la pantalla grande. ¿Cómo se crean las noticias falsas? Desde el punto de vista de un hacker, ¿por qué son tan efectivas las noticias falsas? Hay dos factores que son determinantes. Uno es la inmediatez del que lo recibe. Tú puedes estar en el supermercado y recibes la noticia en un autobús y la recibes, camina en tu casa. No tienes que esperar a llegar a ver un noticiero, a escuchar la radio, a comprar el diario del día siguiente. Y por otra parte es la no regulación. Es decir, esto no está regulado. No hay nadie que contrasta la información. En los medios tradicionales nadie emite algo que no ha visto en nosotros o ha contrastado con un editor jefe. Es decir, dar todos los factores perfectos para abonar, hacer lo que quieras y transmitir lo que quieras. Y esa no regulación y no contraste es lo que te hace ser libre. Pero libre en las redes sociales, pero también intoxicar las redes sociales. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Familia Mintic! Así se vivió nuestro Día de la Familia Mintic. Disfruten de este día, que disfruten del Día de la Familia, que compartamos un rato agradable y que de verdad este sea un momento para agradecerles a cada uno de los miembros de nuestra familia por todo el apoyo, por toda la dedicación, por toda la paciencia que tienen con nosotros en el ejercicio de esta importante labor. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días!